Atrévete a ser diferente Atrévete a vivir de otra manera Sin dejar de llevar por la corriente Por las aguas del mundo y sus ideas Atrévete, dale sentido a tu vida Esfuérzate por esas almas perdidas Que viven sin esperanza y consuelo Diles que existe un Dios verdadero Que siempre ha borrecido el pecado Más tiene amor para el pecador Y ha dado su vida para salvarlos Y darnos una eterna redención Atrévete a ser luz entre tinieblas Atrévete a morir para ti mismo Ser portador de buenas nuevas Llevando el agua de vida Siendo empajador de Cristo Ser portador de buenas nuevas Llevando el agua de vida Siendo empajador de Cristo Dice Atrévete a ser luz entre las tinieblas Ser empajador de Cristo Atrévete Atrévete a vivir de otra manera Esfuérzate, sé valiente y tú verás Atrévete a ser luz en las tinieblas Ser empajador de Cristo Caminando entre tinieblas Ya no ves para dónde vas Date cuenta, estás perdido Busca ya la libertad Atrévete a ser luz en las tinieblas Ser empajador de Cristo Atrévete a vivir Atrévete a vivir de otra manera Oye mi hermano Atrévete a la frente al enemigo Nunca dejes de luchar Atrévete El propósito en tu vida En Dios lo puedes lograr Atrévete Como dice la palabra Siembra para cosechar Atrévete Atrévete a ser luz en las tinieblas Ponle un par a Satanás Atrévete a ser luz en las tinieblas Atrévete a ser luz en las tinieblas Proclamando la verdad Atrévete a ser luz en las tinieblas Con Cristo lo puedes lograr Atrévete a ser luz en las tinieblas Atrévete a ser luz en las tinieblas Atrévete a ser luz en las tinieblas